Buenas tardes, transmitiendo directamente desde Maracaibo, nuestro programa de enseñanza lleva libre de mi escuela para niños. Estamos en San Diego, estamos en la plaza de los niños. Postura del indio, el indio. No, ese es Shishikasana, postura del indio. Ok, elevamos manos arriba, elevamos manos arriba, muy bien, y llevan las manos al centro del pecho y decimos Om, Om, endereza la espalda, Om, 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 muy bonito lo estás haciendo, déjame grabarte bien. Bien, ahora vas a hacer Shishikasana. Ok. Arriba, postura de loto, vamos. Te vas a parar sobre las manos y vas a mecer tu cuerpo de un lado hacia el otro, te paras sobre las manos, suspensión, ajá. Y como en la mecedora, haz la mecedora ahí, muy bien, vamos. Suspéndete, muy bien. Trata de subirlo, ah, ves que sí, inténtalo. Ok, ves que sí sube, muy bien, muy bien. Ahora, ¿saben qué van a hacer? Van a caminar hacia adelante, en la misma postura. Hacia adelante, dije, hacia adelante. Hacia adelante, lo más que puedan. Lo más que puedan. Ajá. Acomodan su postura. Y se van a ir hacia atrás. Y se van a ir hacia atrás. Hacia atrás totalmente, hacia atrás totalmente. Y van a tocar la cabeza con las piernas. Toquen la cabeza. Ok. Tocaron la cabeza. Perfecto. Muy bien. Mira cómo tocan la cabeza. Sosténganse. Sosténganse. Ahora, quédense así y pongan las manos abajo. Las manos las estiran. Ajá. Vamos, las manos. Las piernas sobre la cabeza. Y estira las manos. Que te pico un sacudo. Dale, Juan Diego. Muy bien. Ahora, eleve las piernas hacia arriba. Hacia arriba, hacia arriba. Bien estirada, bien estirada. Ah, ok. La vela. Postura de la vela. Arriba, arriba. Estira esas piernas. Estira las piernas y endereza. 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 Muy bien. Sube, 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 sube. Endereza. Endereza. Ahí. Bueno. Te cae, te levanta. Te cae, te levanta. Vamos, Juan Diego, que tienes un bochinche ahí. Ok. Ok. Ahí está perfecta, Juan Diego. Perfectísima. Ok. Ahora, postura del arado. Coloca los dedos de los pies detrás de tu cabeza. Estirando las piernas. Vamos. Ajá. Pero tienes que hacerlo lento. No caigas de plata. Adazo. Estira. Estira, estira, estira. Lento, 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 lento. Estira, estira. Estira. Ok. Ahora la vas a subir así mismo. Lento las dos piernas. Ambas piernas. Súbelas lento. Y hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Más elevado, más elevado. Pierna derecha adelante, pierna izquierda permanece atrás. Uno. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cuenta. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Y diez. Y diez. Bravo. Muy bien. Ahora vuelvan lentamente sobre el mat. Y vuelven otra vez a su postura inicial. Como comenzaron. Vamos. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que donaron el dinero. Dos personas que donaron el dinero para comprar este teléfono y poder hacer nuestra práctica diaria de yoga, haciendo los videos con los niños, demostrando nuestro trabajo. Y un abrazo y un beso para todos. Saludos. Saluden, pues. Un aplauso para estos niños maravillosos. Bravo.